Esto, cuando tú estás fijando una ceboestación, piensa que estés usando un taladro, que estés usando un pegamento. Esta planta, esto te protege. También, cualquier... Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Buenas noches, qué bueno que estés viendo estos videos. Si eres nuevo, bienvenido al canal de Ecoplagas. Mi nombre es Flavio. Si ya eres un asiduo, suscriptor, acompañante de este canal, qué bueno tenerte nuevamente por acá. Hoy vamos a hablar un tema muy, muy importante. Tanto si eres trabajador, empleado o también si eres propietario de un negocio de control de plagas o de desinfección. Es importantísimo, importantísimo los EPP, los equipos de protección personal. ¿Por qué? Miren, como yo siempre digo, es mejor tener algo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. ¿A qué me refiero? Mira, la protección. Desde una póliza civil, desde una póliza de responsabilidad social, desde una póliza de accidentes personales, también los equipos de protección personal. Los equipos de protección personal te van a prevenir cualquier riesgo, te van a prevenir cualquier accidente. Como lo dice, equipos de protección personal. Piense a las mascarillas, las botas de seguridad, el uniforme, el overall. Todo, todo hace un sistema para que tengas una protección. Hoy voy a tocar el tema de lo que son las botas de seguridad. Aquí tengo una muestra, prácticamente unas nuevas botas que me compré. Son las más económicas. Ya voy a comenzar a decir que no hay razón, no hay excusa para no tener unas botas de seguridad. Porque hay desde las más económicas hasta las más costosas. ¿Por qué digo que es importante? Mira, le voy a dar una anécdota. Bueno, estábamos en un proyecto, estábamos en un equipo de trabajo y había una empresa que dijo, no, nosotros tenemos tiempo que nuestros trabajadores usan zapatos de goma normales, zapatos deportivos. Oye, le voy a hacer esta pregunta. ¿Se ve bien que tú como empresa llegues a un cliente a prestar un servicio y llegues con unos zapatos deportivos? ¿No se ve bien? Primero, no se ve profesional. Y segundo, ¿dónde está la protección? Es decir, si tú entras a una bodega, a una planta, una planta automotriz, una planta de procesamiento, una planta de alimentos, o cualquier oficina, cualquier industria, cualquier comercio, tú tienes que entrar con unas botas de seguridad. No es solamente por la estética, por la profesión, es también por tu protección. Una bota de seguridad te va a proteger, primero, todas estas botas tienen punta de acero. Son prácticamente, el modelo hace, está diseñado para que amortigüe y esté alto bastante tiempo de pie y no se canse la planta del pie. ¿Me explico? A diferencia de cualquier otro zapato de suela o un zapato de goma, oye, que no son prácticos para estar todo el día de pie, o prácticamente como son los servicios de control de plagas que vas a estar siempre de pie prestando los servicios. Otro importante que te protege contra cualquier caída de cualquier material. Imagínate que estás en una bodega y por X por Y se cae un almacén o se cae una paleta de madera, se cae cerca del pie. Hey, te puede fracturar el empeine del pie, te puede fracturar cualquier parte del pie. Ok, también, cuando tú estás fijando una ceboestación, piensa que estés usando un taladro, que estés usando un pegamento, esta planta, esto te protege. También, cualquier ácido que caiga, yo le hago la pregunta, ¿qué pasa si cae un ácido o un producto en cualquiera que esté en una planta? Hey, en un zapato de goma, eso traspasa. Estos materiales son especiales para que estos ácidos no traspasen. También, ¿qué pasa si hay pisas, presionas o pisas un cable de alta tensión? O peor aún, hay un combustible, un material inflamable y hay un pequeño foco de incendio. Estos materiales no se adhieren, no son inflamables. A diferencia de cualquier zapato de goma que son de tela que se pueden encender. Entonces, ¿qué pasa? Es importantísimo, señores y señores, que nuestro negocio sea profesional en todos los aspectos. Tus lentes de protección, tu mascarilla o tu respirador, tu uniforme, tu gorra o tu casco, tu chaleco reflectivo. Cumplas con todas las medidas de equipos de protección personal. No es porque te lo digan, no es porque aquí, porque todo el mundo, nadie usa zapatos de seguridad. No, recuerda que tenemos que estar en el 1%, no estar en el otro 99% que no usan los equipos de protección personal. Ok, tú cuando le entregues tus botes de seguridad a tu equipo de trabajo, anotes en una hoja, bueno, le entregué unos lentes, le entregué un respirador, le entregué el uniforme, le entregué un par de botes de seguridad, la talla y luego cada seis meses o cada bien sea como recomiende la casa fabricante de las botes de seguridad, cambiarlas. Pero es importantísimo, señoras y señores, métanselo, grábalo, introdúcelo en tu cerebro, en tu política, en tu protocolo, en tu empresa, que todos tengan botes de seguridad. Es importantísimo unas botes de seguridad. Hay muchísimos modelos, muchísimos precios. Mira, esta me costó a solo apenas 18 dólares. 18 dólares. ¿Qué son 18 dólares en un mes? ¿Y cuánto te puede prevenir una caída o una fractura que caiga encima de esto? Ok, así que este video es parte de esta serie de los equipos de protección personal que yo necesito, necesito, que si queremos tener un negocio muy profesional, incluyas en las políticas, en los procedimientos, en los protocolos, el uso de botes de seguridad. Así que espero que te haya gustado el video. Ya sabes, activa la campanita para que estemos en sintonía y YouTube te avise de los próximos videos. Déjame tu comentario, déjame me gusta si te gustó el video y cualquier idea que quieras que desarrolle, con gusto lo vamos a tratar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Mucho éxito. Mucho éxito.